Muy buenas tardes a todos, soy Miguel y estamos de vuelta en el Masters of the Vulcan China, con la República Popular China. Después del descanso de la semana pasada, hoy al fin hay episodio, terminado el episodio, ya vamos por la mitad de la serie. Nada mal, hoy aquí hace un bello clima, frío, apto para un café. Vamos a ir dando, vamos a la mitad de la serie, vamos al mayo, juego termina en diciembre. Me gustaría conquistar a Mongolia, poder reunirme con Kazajistán para ver algún arreglo de tratados. Vamos a ir formando alianzas de protección, me gustaría a lo mejor aliarme con Corea del Norte, no sé realmente con quién poseo alianzas. Alianza con Cuba nada más, bueno, un comunista más en Madagascar. Aunque bueno, al modelo que estamos llevando de política social, de política exterior, poco queda el comunismo de persistente en China. Vamos también a buscar una reunión con el presidente de Vietnam, seguido del presidente de Kazajistán. Y también vamos a reunirnos con Kim Jong-un, de Corea del Norte, presidente de Corea del Norte. Para reafirmar la alianza que llevamos a cabo, podríamos también combatir el terrorismo. Metir cinco agentes para desmantelar, ¿cómo que yo no tengo? Creo que corría agentes, que hice un servicio secreto muy holgado. Vamos bien, tenemos un superávit regular. Podemos subir el impuesto, el IVA, un poquito a 16%. No, a 16% nada más. Vamos a subirlo aprovechando que aún tenemos estos beneficios de que sigamos siendo un movimiento unipartidista. Podríamos también buscar renegociar deudas, si es que hay. Sí, hay poca. Me han dicho algunos, creo que lo mencioné el día domingo con Argentina, porque se oye tan poco los juegos, las voces. Lo repito, si no le bajo a las voces, salta copyright. El juego por alguna ocasión tiene copyright tanto en la música como con las voces. Lo cual, uff, 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 uff. ¿Qué fue? ¿El poder que existió? Social, el poder que existió, sí. Como lo que estaba diciendo, el juego me marca copyright, entonces al marcar copyright lo bloquea. Hubo un episodio de Argentina, el primer episodio. No mentira, Argentina no, Rusia. La primera vez que subí el juego al canal en que literalmente me bloqueó el canal, el video de todo el mundo. Por el hecho de que tenía copyright. Vamos a reunirnos con el agente de Japón. Aunque no nos llevamos muy bien. 8.1. 7.9 me lo aceptarías. Bien, bien, bien. Sobre todo porque tenemos un superávit bastante alto. Es el pago de deuda. Como lo vieron, el primer mes repunto, pero de ahí en fuera hemos venido pagando nuestra deuda externa. Vamos a ver con el australiano ahora. Café. Champán. Y emisión de deuda. Vamos a ofrecerte 1.8 de deuda. Bueno. Vamos a hablar también con Canadá. Vamos a hablar con Canadá. Vamos a hablar también con el alemán. El alemán. Y así mismo vamos a hablar con el francés. ¿Ya lo agendé al francés? Creo que no. Vamos a hablar con el francés. Y vamos a tener la pateca con el canadiense, de momento. Y ahorita agendamos al americano. Al americano, al norteamericano, al estadounidense. 7.8. Gracias, Canadá. Canadá, un país más de la común, igual de la comunidad británica. Que vaya para los que no sepan. O no tengan poco conocimiento acerca del tema. Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial, crea la Mancomunidad de Naciones. En la cual la reina actual, la reina Isabel, es la líder suprema del imperio británico. Pero... Y tiene bajo su dependencia Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Cada una tiene su gobernador. Pero la reina es la líder. Y los gobernadores son designados por la reina. El primer ministro de cada país es designado por la población. Ocupamos un poquito de unanio. A 67 me lo vendes. Probablemente. Se lo vendo a 73. A 73. A 75, ¿no? 78, quiero ofrecértelo. 68. 900 unidades nada más. 85. Un poquito encima de mi precio, pero... ¿Aceptas? Bien, y vamos a sacar una alianza. Primero, un pacto de no agresión. No, ¿no lo rechazas? Venga, ya, vamos, aceptalo. Apoyo, ¿qué te parece? No, bueno, vamos a terminar la reunión en ese caso. Pensé que iba a aceptar a Zajistán en unos países con los que mejor nos llevamos. Llevamos medianamente con Rusia. Me gustaría llamarme un poquito mejor con Rusia. Deberíamos ir observando eso. Vamos al periódico. Yo creo que hemos visto muy pocas veces el periódico. Encontraron a un hombre decapitado. Nuestro agente. Reducción de efectivos en el ejército. Los resultados no son buenos. No lo sé. Podríamos mejorar un poco la cuestión de ejército. Ampliar el registro, que no se tiene nada mal. Medio millón de habitantes son miembros del... ¿Perdón? ¿Qué pasó? No lo sé. Se canceló nuestra reunión, entonces. Vamos a colocar cómo se contratará a objetiva... Bueno, como objetivo, perdón. La extensión de 2.000 puestos más de trabajo. Vamos a reducir un poquito el salario de los militares. Ahí está. 2 dólares, lo cual no es nada, pero la cantidad de militares que manejamos sí es una gran repercusión. Podríamos trabajar un poquito en vivienda. En viviendas actuales. 311 viviendas, no estaría mal. Por todo el país. Ahí está. Podríamos reparar... No sé, mil viviendas. Vamos reparando viviendas. Cuidado los refugiados. Estos refugiados. Pues las ciudades están ya casi reconstruidas, la verdad. No veo yo mucha necesidad. Taipei, la capital, está muy bien construida. Teichung. Podríamos ordenar la construcción de... Más campos de refugiados. Y es que tampoco veo un lugar hábil. No me deja. Bueno, es que encima ya están estos construyéndose. No sé cuánto les falte. Progreso, ¿cómo vamos? Con progreso. No me dice. Presidente de Corea del Sur, Corea del Norte. Bien. Quiero llamar... Quiero痛. Lo comercial. No. Proporle una alianza militar. De no agresión. O podemos darlo como enemigo También nos está mal Intimidarlo a que detenga Superaciones militares Ok Nos está ignorando completamente Pero bueno Vamos a esforzarte más por los derechos humanos Y ahí está bueno Vamos a terminar la reunión Pedir reunión del presidente de Tazajistán Me gustaría atacar Mongolia Proyectarme ese objetivo Tampoco es que vea que Mongolia tenga muchas tropas Muchas unidades por aquí Lo cual está bastante bien Vamos a negociar deudas 7.5 Gracias Tenemos reunión Creo que aún podemos vender a cero Tenemos bastante acero para vender Podemos venderse directamente a Japón Porque en este momento no pienso entrar en guerra con Japón Venta De acero Ya estamos vendiendo 1.500 1.600 1.700 Vamos a vender a cero a Japón El acreedor armán Vamos a dar la deuda 8% 8% ¿Te parece? Gracias Terminamos la reunión Mmm Renegociamos la deuda bastante Uy la reducimos bastante Uf No vamos a proteger a nadie Vamos a hablar más sobre La deuda 8% Gracias Y bajamos bastante la deuda La deuda en este último mes Fue un bajón De casi 2,5% La deuda era de 19% Ahora es 17% Tenemos un excedente presupuestario de 18 millones Ahora es 62 millones No entiendo eso Eso debe estar mal O sea Hay un más presupuesto Incluso Que el año pasado El acreedor Estadounidense Ha estado borracho Podemos aprovecharnos de eso 7.8 ¿Te gustaría? Gracias Bien Con un buen superávit Vamos Aceptamos el trato Lo firmamos Porque estos tipos son muy Reniegos a A que negociar No sé De momento Si tengo unidades Mi área cerca Creo que no Debería tener Alguna ¿Cuánto tardarían en construir Una base Militar por aquí? Aérea China 9 meses Y si pongo a disposición El máximo de trabajadores Tres meses Tres meses No No me renta No me renta Para nada ¿Cuál es la base Más cercana que tengo? Debo tener algo Supongo yo Beijing Porque me huele que tengo Todos los aviones Lejos Están llegando Los refugiados Este Podríamos moverlo Encima de Territorio Mongol Para recuperar Lo que históricamente También es de China La zona De Mongolia También históricamente Podríamos quedarnos Corea Históricamente También Manchuria Es nuestro Bueno Esta es una parte De Manchuria Esta también Es una zona De Manchuria Pero no pienso Obviamente Entrar en pleito Con Rusia Por un pequeño territorio Preferiría conquistar La India O algún Otro Objetivo De momento Voy a Ver Cómo vamos Por aquí Puesto a las herencias Podemos subirlo un poco Posición de armas Está bien Villetes de avión A la industria Pornográfica Eso le gusta A la familia Podemos subirlo Un poquito Más Esto Sobre la contaminación Vamos a subirlo Esto a 3% Vamos a Ahí Tener un pequeño Boost Económico Que vamos a Invertir Bastante bien Gas natural Venta Compra ¿Quieres Venderme Gas natural? No Perdón No me interesa Tú Ciérrate Tú También Y vamos a Hacer una Pequeña Inversión En cuestión De educación Huelga Ilimitada Uy Primera Huelga La primera Huelga En China Atención Hay manifestaciones De los Empleadores Bahamas Y Cuba Las Bahamas Y Cuba Entran en guerra Cuba es nuestro Aleado Hay que tenerlo En cuenta Vamos a Invertir Un poquito Más En educación Vamos a Contratar Muchos Maestros Dos Millones 500 Mil Vamos a Contratar 25 mil Maestros Aproximadamente Pero si vamos a Bajar los Salarios A 70 Tenemos Economía Presupuestaria Perfecto También vamos A empezar A invertir En Un poquito En todo Carrera Científica Vamos a Invertir 18 Millones Directamente En educación Vamos a Hablar Un poquito Mejor De la Supervisión De los Docentes Son 23 Millones Mucho Dinero Curso Para Super Adoptados Se Podría Estar Bien 118 Millones No Está Bien Becas No 70 Millones Es Más Que Suficiente Podemos Tomar Eso Como Referencia El País Espera El Ejército La Ley Sobre El IVA Podemos También Buscar Algunas Cuestiones De Investigación Uff Caí El Superávit Un Punto Porcentual Hablamos De Cultura Patrimones Y Monumentos Está Bastante Bien Podemos Apoyar Mucho La Música La Literatura Un Curso De Fotografía No Estados Unidos Y Venezuela Como Siempre En Conflicto Ya Se Bien Tardó Esto No Movido Nación Juvenil Podríamos Tratar De Impulsarlo También Movimiento Scout Sin Privilegios Lucha Contra El Doping Vamos A meter 84 Millones Deportes Vamos A ver El Periódico Con El Periódico Encuentro Fructífero Uff Social Poder Acestivo La Cerveza Los Campeones Ok Estoy leyendo Estoy leyendo Informe del Estudio Nacional Estatística Sobre La Vivienda En Azerbaiyan Y Las CUC Muchas Islas CUC Polonia Dinamarca Islas CUC Tuvo Problemas Políticos Italia Tiene Cuestiones Beligerantes Así es La Cuestión De repente Italia Y Irmania Se ven Hacer Amigos Salían Con Japón Y Pum 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 Ya saben Lo que ocurre Intentar Atacar Mongolia No estaría Mal Simplemente Derrotando Sus bases Creo que Sería Más Que Suficiente Tengo Aquí Soldados Y Tanques Soldados Y Tanques Muchos Tanques En la Frontera Podríamos 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 Movilizar Algunos Dos Casas A La Capital La Capital Está Llena A Baudut No estaría Mal También Empezar Una Movilización General De Tropas Del Ejército Así La Frontera Con Mongolia También Hablamos De Avanzar Con Tanques 14.000 Hombres Más Que Vamos A Mandar Igual A La Frontera Con Mongolia Tanques Que Tengo Aquí También Puedo Mandar A La Frontera ¿Qué Pasa Aquí? Felicitaciones Me da Popularidad Ya Se acabó Esto Tengo 13.000 Más Aquí También Pienso Mandar A Resguardar Nuestras Fronteras Integras Vamos A ver El periódico Y con Este Periódico Vamos A ir Finalizándolo Así El Episodio Encuentro Entre Tajistán Ahí está Perdón Me había preocupado Un momento El Productismo Desbastador Azoto De los Jueces Egipto Más Islas Cook Problemas De la Industria En Libia Un Incendio Forestal En Quebec Nada Importante Vamos A Pausa Pedir Dección De Etiopía Al Comercio Etiopía No Etiopía No me Interesa Vamos a dejar Por aquí El episodio 11 de Junio Creo que Regresamos Bastante Casi un mes Y nos vemos En el siguiente episodio Donde muy probablemente Ataquemos Mongolia Recorrando Más Territorio Que era Nuestro Y nos vemos Hasta la próxima Adiós